...en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. Les decíamos más temprano que nos genera mucha expectativa solamente la consigna que convoca al espacio de salud mental que cada lunes tenemos. Hoy recibimos al licenciado Gabriel Rigueto, licenciado de Psicología. Un gusto, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que si no me equivoco cada tanto nos escucha. Sí, sí. Que cada tanto nos escucha. Porque envía mensajes... A partir del pase. A partir del pase nos escucha con Vanessa. Bueno, el tema de hoy es la trama neoliberal y su embestida en la subjetividad. Malestares de un futuro que es presente. Así que es momento de dejar de oír para empezar a escuchar la radio. Nos resulta muy interesante la convocatoria de hoy. ¿De qué se trata? Bien, se trata de un capítulo de un libro que se imprimió este año, Refugios, Limbos y Resistencias, Ética Política del Acto Educativo en el Contexto del Neoliberalismo, editado por Uni Río, es decir, por nuestra universidad. Y el mismo surge tras una investigación del Departamento de Filosofía radicada en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto a comienzos del 2020. Y ahí, de manera muy generosa, los compañeros del Departamento me invitan a formar parte de este trayecto de investigación y, bueno, de escribir un capítulo del libro. Donde también escriben, los compiladores son Guille Rique y Santi Polo, tienen sus textos ambos, también escribe Pablo Almedo, Diego Tatian, Vero Moreira, Mariano Yedro, Francisco del Corro y Martín Gramajo. ¿Por qué esto está más emparentado con la psicología que con la filosofía? Y porque, obviamente, las personas que acabo de escribir somos de disciplinas distintas y nos parece sumamente interesante, obviamente, darle un abordaje, una mirada de distintas ramas, ¿no? Porque la cuestión, y ahora vamos a ir a eso, porque la cuestión es compartida, debe ser compartida. Patricio Ray y su redondito de ricota, en el año 1988, lanzan el disco Un Bagión por el Ojo y Juyota. Todo un palo es una de las canciones emblemáticas, la misma y su introducción expresa. El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Se puede observar, particularmente por parte de las juventudes, que algo se disipó en referencia al futuro. Es borroso, les cuesta observarlo. Porque se lo robaron los adultos, porque la temporalidad misma así la dispone el neoliberalismo. Para arcaicas culturas, el pasado y futuro eran lo mismo. La expectativa no forma parte de ese sentir que podía llegar a inquietar. Ahora bien, en este actual trazado tiempo neoliberal, ¿la ilusión existe? ¿Bajo qué formato se encuentra incorporado el sueño del futuro? La actual dominación subjetiva neoliberal hace pensar un clataquismo. No hay derechos. Si estos se plantean, son en pos de sostener los mismos de una figura netamente individualista. Las concepciones pluralistas, colectivas, no se encuentran en su diccionario. Mientras más fragmentado esté, todo mejor. Ya que los estándares para tal lógica son muchos. No hace falta ser burgués para ser parte, tampoco portar con determinada posición política, prestar más cerca o más lejos. Todos entran sin distinción alguna. Se conforma algo indestructible, sumamente poderoso. Nos absorbe como esponja. Por tal motivo, en esta época nos encontramos con subjetividades arrasadas. Las mismas no encuentran contención alguna. Deambulan con sus malestares a cuesta buscando algo de tranquilidad. Eso que no hay, por ningún lado. Constance Nicholson dice, es el tiempo capitalista. Donde suponemos que ganar o perder tiempo y vida es a cuesta de nuestro antojo. Si el nutero es el paradigma del tipo del ego, hay otro en el que podemos caer. El del cingundero, del reloj. El del sin intervalo, que no deja dormir. El de la angustia, la depresión, es una de las salidas para congelarse uno mismo. El deseo se encuentra escaso de cauce. Es el motor y su carretera está plagada de obstáculos. De manera premonitoria, en los 90, Ana Fernández decía, el consumo como nuevo eje de individuación hace referencia al control de los deseos. El yo se ha vaciado. Los nuevos malestares son el estrés, el pánico, las adicciones... Las políticas neoliberales maximizan riesgos. Las sociedades mercantilizadas no pueden escapar de otro destino que no sea el del malestar. De esta manera es como empiezan a ser pioneras las arremetidas capitalizadoras del yo. Tales como el coaching, la biodecodificación, la autoayuda y demás. Espacios, si se los puede entender, como tales, donde los sujetos buscan algún tipo de respuesta en relación al vacío reinante. Vaya dos, los suscriptores no son los compadecimientos. El crecimiento es real y no es creado por el mismo sistema. En términos clínicos clásicos se podría decir que la enfermedad y la cura están creadas y sostenidas por lo mismo. Al invadir una pronunciada ausencia de deseo, se puede pensar en el gran interrumpio que se cae en el futuro. En otras épocas, en otro mundo, el porvenir hasta tenía color. Era plateado, dice Constanza Michelson. Incluso, esa misma tonalidad tenían los autos voladores que aún no volaron y que los esperamos para viajar no sé dónde. Resulta imperioso para aquellas y aquellos que sostenemos espacios de salud mental analizar cuidadosamente el actual contexto. Los cuerpos se encuentran bajo múltiples desbordes. La sensación es vacía, un síntoma fundamental de la depresión y del trastorno límite de la personalidad. A la vez, el otro es un desconocido que produce rechazo y miedo. Por esto, un último es que se desencadenan violentos pasajes al acto, la muerte pasa a estar al acecho y la paradoja empieza a resonar. Puedes morir a causa de un semejante que obviamente no te visualiza como tal. Son cada uno. Son cada uno. Son cada uno. Más exorciación en el semifra y cotidiano. Y. Que. 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 Las prácticas que se despliegan en relación a la salud mental resultan netamente necesarias. Desde una perspectiva horizontal se deberían realizar las intervenciones. Ninguna disciplina está por encima de la otra. Tal postura la deja establecida la ley nacional de salud mental. Lo compartido hace a un diálogo amplio de saberes, a un trabajo de características comunes. La psicóloga Elena Laldi establece que salud mental es valor a las prácticas compartidas. Es construir un nosotros, ellos y nosotros como comunidad de pensamiento. Entonces, ya no se trate de desalvar a la comunidad, sino más bien de pensar cómo leer, cómo mirar a la comunidad. Cómo construir comunidad con la mirada, con la intervención. La comunidad no es necesariamente geográfica. Una comunidad es el recorte de una realidad social mucho más amplia. Se tendría que habitar el mundo de otra manera. El entendimiento y las intervenciones respecto a salud mental son una instancia sumamente importante. La cual no se encuentra apartada en estado de isla. Es un proceso determinado por diversos componentes. En resumidas palabras es necesario comprender que. Sin justicia social es imposible pretender hablar de salud mental. En fin, este tiempo neoliberal opera para desarticular toda potencia deseante. Y eso posee una gravedad que aún no somos capaces de dimensionar. El encuentro, los rituales, el estar presente y compartir con el otro, con los otros, serían instancias que podríamos pensar como esperanzadoras, en pos de retomar el lenguaje, la palabra perdida. De esta manera podemos aventurarnos a soñar que la derrota aún no está sentenciada, que todavía tenemos un tiempo más. Qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Qué bueno eso que acaba de ponernos sobre la mesa la idea de que el capitalismo creó el problema y también nos vende la pseudo solución. No, esas cosas que no lo vemos, no alcanzamos a verlo. Y pienso y pregunto, ¿no será que también el individualismo es una patología? Esta idea del individualismo es parte de una enfermedad social extendida, siendo que vivimos en una sociedad gregaria. Todos estamos con alguien. Y pensarlo, y pensar vivir desde el individualismo, estando con alguien, es medio enfermo, ¿no? Es medio enfermizo, en cierto sentido, porque al fin de cuentas, por más individualista que seas, siempre necesitas de un otro. Aunque sea para compararte. Totalmente, sí. Pero bueno, ha sido uno de los tantos triunfos, ¿no? El capitalismo es el aire que respiramos, lamentablemente, y sin lugar a dudas que esto que estás describiendo está establecido y cuesta muchísimo discernirlo, ¿no? Cuesta muchísimo discernirlo. Por eso la apuesta de estar, pensar con el otro, tomarse el tiempo con el otro. Y ese estar con el otro, no solamente, digo, hablando, estamos en una sección de salud mental, digo, atraviesa los muros de un consultorio, ¿no? Me parece que la apuesta va más allá si pensamos en salud mental, ¿no? Creo que justamente hay espacios que tienen que ver y que se tienen que valorar desde la perspectiva de las amistades, desde la perspectiva de las instituciones educativas, deportivas y demás, que obviamente también hacen a su aporte. El tema es ver cómo realizar o establecer herramientas críticas respecto a todo esto que nos está atravesando. Porque muchas veces, digo, hasta el mismo posicionamiento adulto, cercena, coarta, muchísimas cuestiones que, bueno, que deberían tramitarse de otra manera. Que deberían tramitarse bajo estos canales que justamente, a ver, permitan a lo común, a esta visión mucho más amplia y no cerrada, no sesgada. Hay una visión, a mi modo de ver, hay una visión muy sesgada en torno a lo que nos ocurre. Lo planteábamos esta mañana en el pase con Vanessa. Vanessa decía, bueno, ¿qué le pasa a los jóvenes, no? Que tienen que ir a la paz o qué pensamiento los atraviesa? Y yo me permitía decir, bueno, ojo que el colectivo joven no es todo igual. Habrá algunos que tienen este grado de incertidumbre o esta desazón, esta idea de no ver el futuro. Pero hay otros que están comprometidos con causas de distintas índoles, que tienen una visión más optimista del mundo que vendrá. O que tienen ganas de cambiarlo. Totalmente, totalmente. Sí, sin lugar a dudas. Y me parece que en décadas anteriores también ha tenido este reflejo, podemos hablar en términos de las juventudes. No obstante, lo preocupante es que las subjetividades arrasadas, digo, están mechadas por estas arremetidas. Y también, sobre todo, de las redes, donde, bueno, obviamente está todo en el orden de lo inmediato, de la rapidez. Y no está ese tiempo justo y necesario para la reflexión. Para la reflexión. Y ahí es donde tenemos una gran apuesta los adultos. Sea cual fuese nuestro rol, dar espacios de reflexión. Apostar a los espacios de reflexión. Para nosotros mismos, pero sobre todo para el otro. Para el otro juvenil. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer, Gabriel, tenernos en el programa y que hable en este espacio de salud mental. Y lo esperamos pronto, seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos también, todos los días. La trama neoliberal y su embestida en la subjetividad, malestar de un futuro que es presente por el licenciado Gabriel Rieto en Así son estos tiempos de locos.